Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquiano Y porque ya comprendo mi vida, se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso, me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre enamoré Vamos, Sole Que me van a hablar de amor Si ayer la quise, qué importa Qué importa si hoy no la quiero Eran sus ojos y cienos El ancla más linda que ataba mis sueños Era mi amor, pero un día se fue entre mis cosas Mientras se recuerdo Después rodeo mil amores Que me van a hablar de amor ¡Vamos! ¡Epa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué barbaridad! Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? ¿Cómo andan? Bien Emanuel Emanuel ¡Qué hermosa sonrisa para cantar! ¿Se notaba cuando estaba? Sí, sí, total Se le sentía la risa Yo me imaginaba a Gardel Por la forma de emitir la voz La verdad es que increíble Increíble ese bozarrón En ese cuerpo tan joven Porque no sé la edad que tenés Pero sos muy joven 33 Mirá Nos trajiste acá Nuestra música, el tango Me llegaron todas las sensaciones Que estabas diciendo con la letra Lo que querías transmitir Me fue imposible no darme vuelta Obviamente te invito Tenés tres opciones Pero te quiero invitar a mi equipo Porque de alguna u otra manera Ya estás en la voz argentina Eso lo tenés que saber Así que relax Ya estás dentro del programa El tango a mí me encanta Me encanta desde que soy chico Gracias a nuestro padre Hemos girado con él Donde lo hemos visto Cantar tango A lo largo de esas giras tan largas Y obviamente nos ha enseñado Desde que somos chicos No tenemos a nadie En nuestro equipo como tú Nos hemos soñado O sea, desde que soy chiquito Yo he soñado Con tener en mi equipo de la voz Una persona que cante tango Es que te digo algo Bueno Yo era chiquitico Perdónenme Hay pocos géneros musicales Me acuerdo Con tanta clase Como el tango O sea, todo O sea, el baile O sea, bailar tango Me parece Precioso Las cosas más fascinantes Y hermosas que he visto Pero tú no lo bailas ¿Bailás tango? ¿Qué es esto? ¿Una invitación? Sí Ricky, ¿en quién te metiste? Y aquí vengo para eso Hago un reanandiguos besos Los besos de otra ropa Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos A copar al sal Para ver también Y más la vuelve a recordar No está aquí De escuchar su risa loca Sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro asurado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Muy bueno, muy bueno ¡Qué belleza! ¡Qué barbaridad! Yo sí Yo sí me rebajaría La rompe, la rompe Madre de la rompe Yo sí me rebajaría Te pediría, me emborracharía Para que vengas para mi equipo La verdad que es impresionante Sos uno de los pocos Que vino a presentarse Con este género Y te veo tantas chances Te veo tan lejos En este programa Ojalá que te puedas venir Para mi equipo Pero ya me da alegría Que está en la voz Eso está bueno Sí, obvio Bienvenido Fue muy hermoso Lo que dijiste solo Sole Pero yo quisiera Volver a recordar Que bailé Bailé Eso Pésimo Los que bailan tango Nos van a matar Yo lo único que No, pero Yo lo único que les digo A ustedes dos Que si yo me llego A ir con ustedes ¿Qué? Me van a couchar Con vocalmente Supongo Y yo los coucheo Con la danza del tango Claro Y sí Bueno, eso va Mira En realidad creo que Todos lo vamos Necesitiendo ya No Ya nos está descartando Lali me parece Muy bien No, no, no Él dijo que nos iba A couchar a bailar Pero por lástima Porque vio lo que hice Llegó el momento Ok Es tu hora Es tu momento Ay, me la pusieron difícil Creo que me voy a sentir Más identificado Con el género Con la sole De nuestro palo argentino Y no tuve que bailar tango Por suerte Porque lo hago peor que ellos Menos mal Yo le iba a decir Que cantará Un reggaetón O algo así Así que menos mal Se fue contigo Gracias La verdad es que Es un placer tenerte en el equipo Vení, vamos a carriera Que hay más luz Así no nos retan ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? No, nada Que es lo que estabas diciendo No Es que la verdad es que pensé Que no ibas a venir conmigo Por un momento lo dudé Pensé que te habían convencido Del tango de los chicos De Mau y Ricky No Igual te digo Había un porcentaje De un caldo Claro, no Sí O sea, la que menuda oportunidad Tenía en el álbum Algún reggaetón con esa voz Yo la quiero escuchar No, no Porque en un momento Les dijo algo a los chicos Un reggaetón con esa voz De Brian Que me muero por besar Te la hago cada más Hace tiempo que me sueño Volverla a probar Wow Riqui Escucha, hoy se inventaron Hoy se inventaron dos géneros El reggaetón tanguero Lo podríamos implementar Que lo podríamos implementar Pero no te viniste con nosotros Te jodiste, chico Escucha, y el tango Y el tango malambo Que te vi tirar unas cosas por ahí En un momento Cuidado Así que estoy feliz con eso Gracias Sole ¡Epa! Esa no me sale Orden Orden en la sala Tiene miedo que rompa la pantalla Gracias Estoy muy feliz Hay mucha gente de allá Que te admira mucho Me sumo a eso ¿Cómo cuantos? ¿Ah? ¿Cómo cuantos? Somos una ciudad grande Va, 300.000 habitantes Bien No tenemos por ahí La posibilidad que tienen Otros lugares Otras capitales Que donde llegan Esos festivales nacionales Y ese tipo de cosas No, pero ¿cómo? Por favor San Rafael Y nos faltaría Lo vamos a implementar Yo he estado mucho En el anfiteatro Hermoso, además Tenía camarín, ¿verdad? No, sí, sí, sí No, Mendoza tiene Es una de las ciudades Que me Mejores camarines tiene Y no, y escenarios Los hacen gigantes Con una escenaria Porque le da mucho lugar A la danza Y en Mendoza Le digo a los chicos Está el grito cuyano Que es parecido al zapucay Ah, ¿cómo es? Pero ya es el grito cuyano ¿Vos te animás a hacerle uno? O un aro aro O un aro 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 En la punta de aquel cerro Suspiraba un perro mudo Y en el suspiro decía Muy bueno Maravilloso ¿Entendieron? Pero ¿sabes qué me pasó? Te lo juro Claro, estamos en un programa Y los micrófonos a veces se joden Entonces yo Era uno Y yo Empecé un poco y como Función Función, coño Función, producción Obvio Qué barbaridad Que justo en ese momento El punchline se le queda ¿Sabes? Buenísimo Bueno, gracias De todo corazón Bienvenido a mi equipo ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! Y en el tango El equipo de la Sole Muy bien Bueno, justamente hablábamos De que vos querías Que ese era vuelta Montaner Yo te dije, viste Que le gustaba mucho el tango Y ya hiciste tu primer dúo Tanguero con Montaner Y no me la esperé No me la esperé Improvisores momentos Feliz Sí, tengo tango En mi equipo Es lo que quería La verdad es que Emanuel Es un hallazgo espectacular No muchos han venido A presentarse con tango Y lo que encontré en él Es esta mezcla De juventud ¿No? De esa chispa De sonreír Cuando canta Medio gardeliana De hacerlo Con mucho respeto Pero también Con esta cosa ¿No? De esta picardía No sé Me gustó mucho Lo que hizo Su impronta Chan, chan Es mío O sea, del 1 al 10 ¿Qué tan grave estuvo mi baile? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 No, mejor no calificar Está por debajo del 1 No lo califican Muy bien Sí, muy bien Muy bien O sea, pensando que 1 es excelente Digamos que original, pues ¿Tú le metiste tu onda?